Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Eagle Games En esta ocasión os traigo otra vez Flesh y Molito con el FSE con mi Luego os haré un pequeño balance, pero bueno El vuelo que vamos a hacer hoy es un Pamplona, que es donde estamos Aunque bueno, el escenario no es por defecto, creo que es el de por defecto No tengo ningún ADO ni nada, pero bueno, intentaremos buscar alguno No sé si los de Air España hicieron alguno en el mapa VFR de España Pero bueno, lo veremos ahora porque lo acabo de poner Porque es un vuelo rapidillo para poder hacer un gameplay Y bueno, yo os traigo la Cessna 172 Core Kit Glass Que es cabina de cristal, como veis no tiene los relojitos, tiene las dos pantallitas Este avión lo estoy estudiando un poco porque las pantallitas esas son un poco tocapelotas Pero bueno, la información es mucho más clara, pero hay que entenderla y estudiarla un poco Porque va con el GPS y todo Entonces bueno, hoy traigo esta para cambiar un poquito también De parte, el vuelo Pamplona es Pamplona-San Sebastián Y había una matrícula diferente Que es la Echo Charlie Romeo Tan Hueco Y me ha apetecido ponerle esta, ¿no? La Glass Core Kit pues para poder variar un poco de modelos Ya que de momento pues tendremos que volar varias veces con la 172 Porque no consigo encontrar ningún otro ADO Pero bueno, entonces pues poquito a poco iremos mejorando Entonces para arrancar este avión es igual que el otro Vamos aquí, bueno, Parking Break, como veis está seleccionado Metemos el palito este rojo que es la mezcla Una vez que tenemos ese, vamos a girar un poquito este para que se vea Le damos a batería Vamos a ver por qué, no me la pille desde ahí Vamos a decir desde aquí Vale Le vamos a dar a la batería Aunque en este, como veis hace un pequeño ruido, no sé si os oirá Pero está cargando la batería Acto seguido pisaríamos frenos Pero bueno, no voy a pisarlos porque si no se me jode el Parking Break en este signador Comprobamos que todo está, que todo está libre Como hemos hecho siempre Y le vamos a dar a Start ¿Cómo vamos a arrancar? Pues bueno, con este cacharrito de aquí Magnetos 1 y 2 Aceleraríamos un poquito Ahí, un cuártico Y le damos Vale Y ahora tenemos arrancada Ahora ajustaríamos a mil vueltas Que lo tendríamos ahí A ver Vale Ajustaríamos un poquito Y meteríamos lo que es alternador Y muy importante No se ven las pantallas Pero bueno, eso hay que hacerlo desde aquí Porque si no, no se va a ver Este, que es aviónica Le damos Y voilà Y ya tenemos todo Pues lo veis Digo que es un poquito Complicate A ver, vamos a centrarnos en esta pantalla ahora Que es lo que nos interesa A ver Si me deja Mapa No Traffic Vale Este lo tenemos ahí Topo Este es el que quiero Ahora vamos a irnos a Direct No Ahí Y abajo Y escribimos Lima Eco Leso San Sebastián Le damos a Enter Que aquí el Enter en este GB No se donde hostias está Ah, vale Joderse Aquí abajo Los cheques No lo veía Es que este es un poquito Más diferente Al Activamos plan de vuelo Y ya tendríamos Plan de vuelo cargado En el avión Distancia Nos pone 36 millas Que es lo que nos decía El cacharrillo Y vale Vamos a ir Saliendo ya Porque esto nos está cobrando Por horas El alquiler del avión Entonces pues bueno Dejarme que localice Las revoluciones Como veis Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Tenemos 1159 revoluciones Que si yo le bojo Pues un poquito Más o menos Mil vueltas O así es Lo que tendríamos que tener Es un poquito diferente Pero me pareció Que estaba bien traerlo Vale Vamos a configurar Aquí un poquito Ahora en vuelo Miramos un poquito Más de cosas Porque es la primera vez Que vuelo este avión Vamos a subir A ver San Sebastián Está abajo Estamos en Pamplona Pero tenemos que pasar la sierra Entonces vamos a subirlo A 4500 de momento Y luego ya veremos Vamos a subir A un ratio De 500 Vario por minuto Pies por minuto Que eso ya os explique Lo que significa Bueno aquí tenemos Altímetro de emergencia Aunque el altímetro aquí Ahora lo vamos a ver Que está ahí Bueno aquí luces La beacon La nav De momento El pit o gear Y vamos a encender Y vamos a encender La bomba de combustible Pues para el despegue Pero bueno Luego Ahora rodadendo Le vamos a dar Danding Y luego la taxi Y luego en despegue La estrofe Vale Como podéis ver En la pantalla Esta lo pongo así Para que se va a ver mejor Al lado izquierdo Tenemos lo que son Las velocidades Ahora mismo está en cero Y la rayita roja La rayita roja En esta ya nos indica Lo que el otro Nos indicaba La rayita blanca Entonces esto es La pérdida Aquí te indica también La pérdida Cuando puedes entrar En pérdida O no puedes entrar En pérdida Luego ya nos irá Indicando más cositas Tenemos la nav 1 La nav 2 Las complicaciones Y todo eso Y luego al otro La altitud Y el bariómetro El bariómetro Nos lo indica en pequeñito Y un pequeño GPS Pues para no andar Mirando a la otra pantalla La verdad es que es un avión Que está muy completo Es un avión Este avión Tiene un poquito más de potencia Que la otra Cessna 172 No sé ahora mismo Exactamente Cuantos caballos Más de diferencia Pero bueno Esta es más potente Esta ya más para viaje Y no me voy a enrollar más Porque esto nos está cobrando Por horas Así que vamos a quitar Parking brake Comprobamos que los estos Están sueltos Los flaps Creo que estaban subidos No Si no mal Me equivoco Estaban subidos No Ahora Ahora están subidos Vale O vamos a ir Hacia la pista Y ahí Vamos a hacer la prueba De motor De motor Porque este aeropuerto Lo bueno o malo Que tiene Es que no tiene Calles de rodadura Entonces pues como no tiene Calles de rodadura Hay que hacerla ahora Entonces pues bueno Lo hacemos y ya está Bueno hemos dicho Que vamos a la taxi Vamos a Así vale Ya la tenemos dada Vale Así le pongo Un coando directo A esa vista Macho Porque si no Ah mira Pues si que tenemos Aeropuerto Vamos a dejar A ver si no Me mete Hostión Como otras veces Ah bueno Mira No 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 Está bien Mira pues igual Hacemos ya La screen Ya Y nos quitamos La screen De tomar por culo San Sebastián Si que sé que está A ver Que me Mario aquí Vamos a abrir Un poquitito Y vamos a volver dentro Que es donde mejor estamos Aquí vamos a encarar Un poquito al viento Se suele hacer En plataforma Vamos a poner El parking brake Vamos a acelerar A 1800 vueltas A ver Si me deja Ahí Vamos a verlo ahí 1800 Vamos a hacer aquí Para que se vea todo bien Vale 1800 vueltas Le aceleramos Veis arriba Que va subiendo 1200 1300 1400 1500 1600 Vuelta 1700 Y ahora vamos a alcanzar 1800 Ahí Mierda Vamos a 1800 Vale Vamos a fijarnos En que son 1824 Vale Pues yo ahora le voy a quitar Un magneto Vale Como veis Ha caído De 1800 y pico A 1700 Eso quiere decir Que ese magneto Funcionaba Porque lo hemos desconectado Volvemos a la posición inicial Y recuperamos 1820 Ahora Vale Vamos a quitar El otro magneto A ver Eh Vuelve a bajar A 1000 Por lo tanto El otro magneto También funciona Porque nos ha bajado La RPM Entonces con esto Hemos comprobado Que nos funcionan Los dos magnetos Vamos a enchuflar El aire caliente Tendría que bajar Un poquito La revolución Pero bueno No baja Porque no está simulado Y ya está Ahora vamos a bajar A relentí Le volvemos a dar Lo que pasa es que Estos AN son por defecto Entonces no Hay cosas que no están simuladas Pero bueno No se nos cala Volvemos otra vez A 1000 Mandos libres Y podemos otra vez Poner aquí Nuestra pequeña vista Vale Pues con esto Tenemos lo que es El checklist De despegue Completado Vamos ahora A poner las landing Quitamos las taxi Y ponemos las strove Esto comprobamos Que esté metido Vale Y bueno Pues ya nos vamos a ir Ah bueno Si falta una cosita Falta una Mierda puta Falta una cosita Que no Sé si estará En este lado O en el otro lado Si no Vamos a hacerla Desde la cabina Virtual O sea la La 2D Que es Sincronizar Para que sea Nav GPS Vale A ver En este cacharrillo Donde está Pues no lo veo Si no tendremos Que volar Ojo Tienen que estar Por alguna parte No me toquen Los cajones Tiene que tenerlo Tiene que tenerlo Todos los aviones Lo tienen A ver Que es para que te huele En navegación O en el otro A ver Aquí no está A ver Aquí estará A ver si esta es La otra pantalla Vamos a hacerlo Un poquito más grande Porque si no No la voy a ver Ahora estamos volando Directo Pero no me pone Donde me tiene que poner A ver Vale Direct tag Traffic Vamos a tener Esto es por no hacer Los deberes Antes Cago la leche Aunque en teoría Debería Ahí arriba No está ¿No? Bueno Pues creo que Lo vamos a hacer A Manopla A ver En esta no es No OBS NIF Vale Pues ahora No caigo ¿Cuál es? I, 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 I Que se nos va De madre Tú Vamos a ver Si la encontramos Por aquí Porque tiene que estar Corcho Tiene que tener Un botoncito Pero si ya es Del simulador Bueno Pues si no Vamos a venir Aquí un momentito A opciones Opciones A ver Joder Opciones Settings Controls Y vamos a buscarlo Perfecto Ya lo tenemos Ha sido Ahí un Puntillo Rápido Vale En teoría Ya está Vámonos Perdón Perdón Por este Pequeño Lapsus Pero es que Son cosas Que tenía que tener Pero no las tenía hechas No pasa nada Vale Vamos a ver Vamos a 10 por hora A 10 nuditos Vamos a frenar Un poquito Ahí está el aeroclub De Pamplona Es aquel hangar De allá Yo he estado Dentro de ese hangar Es muy bonito Lo tienen La verdad Que muy bien puesto El aeroclub Vamos a trimar Un poquito Porque Pamplona Es un aeropuerto Que se las trae Es un poquito Peleón Vamos a ver Venga Poquito a poco Poquito a poco Ahí Vamos a quitar Se nos da este avión Ya me lo voy a estudiar Un poquito más Porque tengo los libros Y todo De este De este modelo real Lo que pasa es que Tengo el de carenado Pero no Tengo que comprarme El de carenado Para que sea 100% real Porque hay cosas Que se me escapan Con este modelo de la Dior Se acostumbra a volar Otro tipo de Cessna Y cuando te metes Una Cessna así más Digamos Más profesional Pues se te va De madre Ahí yo creo Que el trim Ya vale Vale Vamos a ver Por la pista 31 A la 33 Vamos a esperar Vale Tacón al suelo Último vistazo Al aeropuerto Que es bonito Y nos vamos Y nos vamos ya Vamos a trimar Un poquito más Que con la Cessna Siempre tiende a cabecear Un poquito Pues bueno Vámonos Que ya nos están soplando Aquí pasta Y no quiero Que nos quiten más Ahí aceleramos Vamos a tope Ahí 60 Al aire Despacito Ahí como sube Como sube Este Ion Como sube Me encanta Ahí sube rápido Como se nota Que tiene más potencia Este Ion Fijaros Ya estamos en verde Ahí vamos a ir girando Hacia la derecha Vamos a bajarle un poquito A la reducción Porque vamos muy bien De velocidad Entonces ahora Vamos aquí A ver A la siguiente Quitamos las landing A ese estrócito Eso dejamos Esta la podemos quitar Ya Y vamos a Piloto automático Y vamos a ver Que nos hace Automático Nap Altitude Vamos a ver Si nos sigue la ruta O no nos la sigue Si nos busca A mí Parece que si Nos engancha A la ruta Ya dejamos Que suba Tranquilo Vamos a hacer Una screen Así Yo creo que está Bonita La cabina Esta Vamos a meterle un poquito Más de revolución Porque vamos Un poquito escasos Ahí Que suba A 100 nudos Y ya Perfecto Se ha sacado una foto Del panel Que me encanta Este panel Vamos a ver Como vamos A 92 nudos Y 2800 Y 2800 De altitud Vamos subiendo A 400 Bueno Libraremos esa montaña Bastante bien No vamos a tener problemas Pero bueno Ante la duda Vamos a subirle un poquito más 700 Que este avión Nos lo puede permitir Que vayamos un poco más lentos Pero bueno No pasa nada 3000 Es alquilado Tampoco pasa nada Pero bueno Ya veis Es una auténtica Maravilla De avión Se conoce Que no tenía El botón ese Ya decía yo Normalmente tiene que estar Por aquí Por la zona Del GPS Pero no No sé por qué no viene Pero bueno Oye Son cosas que pasan Esto es un avión Por defecto De la Del simulador Entonces bueno Tampoco van a Simularlo todo Cuando tenga El carenado La Cessna de carenado O la Cirrus O sea Buah El GPS está 100% simulado Además Puedes meter El Shift Star Que las Shift Star Son las Llegadas Salidas y llegadas De aeropuertos Puedes meterle La ruta Puedes hacer Auténticas Virguerías Pero bueno De momento Vamos a ver Cómo vamos No sé si me dejará Cliquear la pantalla Esta O tendré que sacarla Del otro lado Pero bueno Para que la tengamos Más Más vistosa Creo que con Shift 3 Era así Eso es Shift 3 Aquí la tenemos 31 millas Que más o menos No nos da La estimada Vamos a ver Si nos tiene que dar La estimada Por algún lado La estimada Es la Así Mira Aquí la tenemos 19 minutos La ETE Arriba Que pone 19 Eso es La Tiempo estimado De llegada 19 minutos Vamos a 94 De Ground Speed Ground Speed Es la velocidad Sobre el terreno Es un dato ahí Curioso El avión tiene Tres tipos de velocidades Tiene la True Air Speed La ETE Y la Ground Speed La ETE Sería la velocidad Que nos marca En este momento Que serían No veis Como podéis observar A ver si puedo Que es calculando Vientos Y todas esas hostias Y luego tenemos La Ground Speed Que es la velocidad Sobre el terreno Que es la velocidad A la que nos movemos Sobre el terreno Y ahora no ves Ahora va a subir 100 nudos Digamos la True Air Speed Sería la velocidad Verdadera La velocidad Que llevamos Entre esta y esta Más o menos Pero bueno A la que nos interesa Ahora mismo Es la Ground Speed La Ground Speed Es la velocidad Que nos va a marcar El tiempo de llegada Y esa es la importante Ahora aquí podemos ver Que vamos a 100 Todos nudos Y aquí vamos a 110 Hay 10 De diferencia ¿Por qué? Esto puede ser Porque indicada Es la que nos indica Por el anemo Bueno Por el tubo pilot Pero La Ground Speed Es más grande Por una sencilla razón ¿Por qué? Porque tenemos viento de cola Al tener viento de cola Vamos más rápido Respecto al suelo Pero no quiere decir Que vayamos A 109 Vamos a 113 Realmente Entonces siempre Es muy importante Cuando se vuela La Ground Speed Que sea alta Que eso quiere decir Que tenemos viento en cola Son corrientes de aire Para que nos entendamos Un poquito No sé si me he hecho Un poco lío Pero bueno Para que me entendáis La que importa Digamos La Indicator Speed Es la que importa Para que el avión No se caiga Y la Ground Speed Es la que importa Para que avancemos Más rápido De hecho ya ves Hemos quitado 3 minutos En un momento A 113 Y luego bueno Pues ya quedan 27 millas solamente Incluso si aceleramos Un poco más Bueno que no hace falta Pero bueno Podríamos incluso Acelerar un poco más Nos podríamos En 115 Tranquilamente Pero bueno Tampoco hay que forzar Hay que mantener Pues eso 2500 de revolución De motor Está muy bien Porque vamos en arco verde Y en arco verde El motor De este tipo de aviones Que son la inyección Hay que tener Siempre En arco verde Porque si nos pasamos A rojo Ya empezamos Con sobrecalientamientos Y todo Otras ventajas Que nos da Este tipo de aeronaves Como podéis ver Todas las Digamos Niveles Nos lo da En una única pantalla No tenemos que andar Buscando ventanitas Por ahí A ver Yo estoy acostumbrado A ver las ventanitas Porque es el avión Que vuelo en la En la vida En la realidad Entonces pues bueno Se me va el ojo A la vista Pero bueno Aquí como podéis ver Lo tenemos en esta pantalla Yo ya os digo Que estoy estudiando En este avión Pasa que es Muy complejo Y dejar un momentito Vamos a tener que subir Un poquito más Vamos a tener que subir Un poquito más Entonces vamos a hacerlo Desde ya Vamos a ver 5.000 Incluso 6.000 Para pasar esa moto O en esa montañita 6.500 A 700 Vamos a meterle gas A full Y ahora no veis Nos baja un poquito La indicada Pero La ground speed Sigue manteniendo Un poquito alta Pero es que quiero librar Esas montañas De ahí Dos 6.500 Yo creo que nos dará tiempo A llegar A subir Que vamos a penalizar Un poco En tiempo Sí Pero bueno Son 14 minutos Que tampoco es un volón Muy largo Y nos van a dar Viendo y pasta Porque llevamos Supuestamente aquí atrás Llevamos a 3 médicos A San Sebastián Así que Vamos bien Y bueno Luego que os decía Pues aquí tenemos La La Fostrofostroloj Que es el nivel de Este concretamente Creo que no sé lo que es Es un nivel Pero no me acuerdo De que GP No sé si es la temperatura De De cabeza de cilindro Es que estos aviones Son diferentes Aunque son de pistón Pero es diferente Luego tenemos La oilpress La oiltemperatura La EGT Que es la temperatura De escape O de cabeza de cilindro Y el agua Vale Luego fuel La capacidad Y estamos un poquito En ámbar Ah bueno vale Claro Si esta es la capacidad Si es que llevábamos Es que No se ha dicho Pero es que hemos cargado Solo 17 galones Vamos al 17% Suficiente para el vuelo Pero cagaditos de miedo Porque he echado cálculos Con el calculador Tenemos 17 galones Teníamos cuando hemos despegado Si más o menos Si 17 marcará Aunque está bajando un poco Porque vamos a ta hostia Pero ponía 17 galones Si me daba que Para hacer el vuelo Necesitaba solamente 5 galones Entonces bueno Se supone que vamos de sobre Y aterrizaríamos legal Con los 45 minutos De reserva en depósito Pero aún así Nunca se hace un vuelo Con el depósito tan vacío Porque te viene una tormenta Ahora mismo Que además Por la zona está norte Del País Vasco Es muy normal Y te cagas por las patas Pero bueno Esto es un simulador Tampoco pasa En la vida real Yo no despegaría Con 17 galones Ni de coña Mínimo la mitad del depósito Aunque bueno También a ver Este Bueno sí Porque creo que podía cargar Hasta 25 galones Con 3 pasajeros Y la temperatura que me hacía He estado haciendo cálculos Y más o menos Y bueno Aquí ya vamos a Decirle Que nos mantenga 5500 Porque vamos A 6000 Vamos a hacer Que nos mantenga 6000 Venga 6000 Y para que no baje Tan rápido A 200 Está bien Vamos a bajarle un poquito Para economizar Por si acaso Ahí nos sigue marcando 11 minutos Ya la costa Ya la estamos viendo Ahí al fondo Y no sé si ¿Qué hace? ¿Se terza por la 0.4 O por la 2.2 De Donosti? Depende No sé cómo está el viento En teoría Teníamos viento En calma Cuando hemos salido Pero claro Eso es en teoría Aquí Pues no lo sé Cómo estará El viento ahora Pero bueno Vamos a suponer Que lo tenemos En calma ¿Vale? Me gusta más La Cerrus Que es un avión Que también sé volar Que la Cerrus Te da el viento También Aquí pues Brilla un poquito Por su ausencia El viento Pero bueno 19 millas Estamos ya Casi casi llegando 19 millas Lo hacemos En 10 minutitos Lo hacemos Pero la pantalla Aquí nos da el viento Si el viento Nos viene de atrás Y va hacia el norte ¿Vale? Esa flechita Plateada Que tenemos En la pantalla Esta que se acaba Al lado de los 2.390 De revolución Hay una flechita De debajo del 110.60 Que es la segunda De navegación Pues vale Ahí nos está indicando El viento Y ahora sí Me perdonéis Voy a mirar A ver si Donosti Tiene ILS Que creo que sí tenía Un momentito Que lo estoy buscando En Google Mientras el avión Mientras el avión Va solo Vamos a 101 Vamos bien 0.04 Lima ECO Sierra Oscar ILS A ver si nos da Si tiene ILS Pero la frecuencia Necesito saber la frecuencia Cariño A ver Ahora sí A ver si me da Las cartas Y puedo saber La frecuencia Ah vale Aquí la tengo Creo Sebastián Airport A ver si Rango El 0.4 Sí Pero no me da No me da El ILS Se me cago En la Merenga Me da El del BOR Pero no me da El del ILS A ver ILS Creo que sí Que tenía ILS Bueno Podemos hacer otra cosa Aunque pasa que No sé si se fastidiera El vuelo Pero bueno Vamos a mirarlo aquí Vale Pues no tiene ILS A chuparla A manopla Estaba convencido Como que sí que tenía ILS San Sebastián Fíjate Pero bueno Parece hace mucho tiempo Que no voy Y por no irme al armario Que tengo las cosas de vuelo Sacar las cartas Y ponerme a buscar San Sebastián Y Pa Hostión Que nos ha metido ahí El viento Bueno Pues eso Bueno También que se me olvida La mayoría de tantas cosas Que estaba hablando Del avión La serie Ya no se va a llamar El FS Ivao Tour Porque es que Es imposible Con el FS Economy Encontrar vuelos directos Para las rutas Que teníamos Entonces le he cambiado Podéis ver en el canal Está cambiado A Flight Simulator X EFS Economy Entonces bueno Este sería el tercer video Del tercer gameplay De la serie Un bolito cortito Porque tampoco tengo mucho tiempo De hecho me tendría que estar ya vistiendo Para marcharme Pero bueno Como si no No me iba a poder hacer El gameplay Porque no tengo el listo Y donde voy Entonces Prefiero grabarlo Y luego ya Lo renderizaré Donde voy Y ya está Entonces pues bueno Es lo que hay Y es lo que toca Vamos a ver como vamos A ver Si me pone A ver Dig menos uno Menos dos Menos tres Pero aún así Tampoco me marca Vale Pero vamos Ya estaremos Casi casi Para llegar ya Estamos a ocho minutitos El aeropuerto De hecho ya se tiene que estar viendo Al fondo O sea Está la montaña Pero Lo que pasa es que No quiero bajar De altitud Aquí si haríamos el ILS Bueno En la aproximación BOR Tendríamos que estar Empezando a girar Ya Hacia las montañas Que tenemos allá Para así Sincronizarnos Y poder Bordearlas Y entrar en el ILS Pero bueno Como no vamos a hacer Una aproximación Instrumental Si Una aproximación Visual Ya estoy viendo Los puntos de notificación Entonces Bien Esto está bien Ahí está la del norte Bueno la del norte Tiene que estar Por aquí enseguida El globo digamos Vamos a ver por fuera Si por aquí enseguida Tiene que estar Ya el globo El de Que nos marcaría El punto sur De entrada Pero bueno No No lo veo No sé Donde usted Estará El globito Y creo que estaba ahí Míralo Ahí está Ahí lo veis Ese globito Significa El punto sur De San Sebastián O sea que estaríamos entrando Por el sur Ahora mismo A Donosti Y el aeropuerto Yo tengo contacto Vosotros no sé si lo tenéis Pero yo ya lo tengo contacto En vez de esa pequeña cosita ahí Que hace así Pues ahí en medio está el aeropuerto Así que vamos a hacer una cosa Primero vamos a sacar una fotito Que este avión es para sacarle una fotito Pero guapa guapa De este lado no Porque no se ve muy bien De este lado Vamos a acercarnos un poquito más Hostias Que hostia nos ha metido ahí ¿No? Ahí Yo creo que ahí está bien Que se vea la La cesnita Ahí Me encanta sacar fotos En el flash y monitor No sé por qué Pero me encanta Vale Ahora igual se ve más de cerca El aeropuerto ¿Verdad? Ahí está el aeropuerto ¿Lo veis? Al lado del ala Derecha Ahí Y esa cosita alargada Eso es la pista del aeropuerto Entonces Vamos a ir aproximándonos ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo Primero Morimiendo para el centro Porque si no No vamos a hacer nada Segundo Buscando el heading Aquí está el heading Vale Vamos a girar hacia aquí Hacia casi casi el oeste Y ahora vamos a cambiar aquí abajo De navegación A heading Como veis Ahora el avión empieza a girar Y ahora lo que vamos a hacer Es reducir un poquito la velocidad Meter calefacción de carburadora Que no está simulada Y vamos a bajar ¿A dónde vas tú tan rápido? Girando chiquitín No gires tan rápido Vamos a bajarle A unos 4,500 Sí, vamos a dejarlo en 4,500 Vamos a ser precavidos 700 de barrio está bien Como veis se nos está revolucionando Y no quiero que baje por debajo De 100 nudos de indicada Aquí vamos a hablar siempre de indicada Aunque bueno También Tenemos que tener en cuenta La ground speed Que vamos a 80 nudos Ahora vamos bastante Simétricas Entonces ya Como tenemos el aeropuerto Por allá Quiero bordear aquí No sé si lo veis Lo que quiero hacer Quiero hacer una curvita Y entrar Directamente a la 0,4 Que creo que va a ser Lo más sensato Que podemos hacer hoy Después de todo Lo que estamos haciendo Entonces ahora que ya está Alcanzando unos 5,000 Vamos a bajarle a 4,000 Ahora sí Vamos a bajarle a 4,000 Que nos siga manteniendo 700 Y cuando lleguemos a esta montaña La tengamos aquí Vamos a desgastear Piloto automático Y vamos a llevarlo en manual Así veis un poquito La destreza de uno Antes de darnos la hostia ¿No? Como se solía decir Vale Ahí Un poquito más Que vaya bajando Vamos a bajarle un poquito más Las revoluciones No que baje en 1800 No quiero que baje Baje en mucho Hay 1900 Está bien 2000 Perfecto Y además 2000 clavado casi Vale Vamos a ir preparando El avión para el aterrizaje Lo que significa Que vamos a poner Las landing ya Bomba de combustible Por si las moscas Y las taxis Las vamos a dejar puestas ya Porque sí Porque somos nosotros Y venimos aquí A pasarlo bien Vamos a volver otra vez A la pantalla principal Vale Vale Ya tenemos el aeropuerto Ya Vemos ya la papi La papi es Las luces No es que sea nuestro padre Esas son las luces Dos rojas Y dos blancas Es senta cojonuda Cuatro blancas Es que vamos súper alto Cuatro rojas Es que nos vamos a meter Un gallerazo de la hostia Y luego pues en relación Tres rojas Una blanca Vamos medio alto Tres blancas Y una roja Nos vamos a pasar Un poquito la pista Entonces bueno Como ya estoy viendo Ya bien la pista Aquí vamos a centrarnos bien Vamos a centrar bien el avión Las vistas bien Para dejarlo preparado Para el aterrizaje Vale Y ahora Sí A tomar por culo Piloto automático Hace el pitido reglamentario De avisarnos De que Somos imbéciles Y acabamos de desactivar El piloto automático Y vamos a ir girando Aquí ya lo vamos a llevar Nosotros El avión Vamos a hacer un pequeño Vidaje Y mira Esta foto me gusta Así que la voy a sacar Fotito Para Steam Podéis seguirme también En Steam Que es la plataforma Donde compro Casi todos mis juegos Y ahí pues subo Bastantes fotos Jogos Ahí las suele ver también De vez en cuando Me suele dar alguna Vista guapa Alguna like De esos Un poquito Es porque no tengo Muchos amigos Pero bueno No pasa nada Vamos bajando un poquito Como vamos por debajo Unas revoluciones Un poquito Pequeñas O débiles Por eso llevamos puesto El calefacción de carburador Para que el motor Siga teniendo calor Porque No queremos que se nos pare Por congelamiento Entonces le metemos Un poquito de De calefacción Mirad que paisajes Más bonitos La verdad que estaba Voy a instalar El flash en un momento Como os dije El X El X El X ya lo tengo tonto El 2004 Que tengo aviones muy buenos Mientras consigo aviones Para este simulador Y a ver si consigo Meter más aviones En este simulador Y podemos traer Mejores vuelos Mejores aviones Y crecer un poquito Mejor en la empresa esta Que por cierto A ver si buscamos Un nombre para la compañía Quiero crear un grupo De FS Economy En el cual participéis También los que Veáis los vídeos Y los que os suscribáis Al canal Y todo Que por cierto Suscribiros cabrones Que hay 27 visitas Y 9 suscriptores A ver si subo un poquito Las suscripciones Y podemos ahí Generar ahí Un buen grupillo De gente que huele FS Economy Que huele Flexi Monitor X O el 4 Me da igual Y ponemos un nombre Guapo a la compañía De momento Pues a ver si podemos Comprar un avión De momento Tenemos 1900 pavetes Si no recuerdo mal Que ahora que aterricemos Lo miraremos Pero bien Estamos aquí Pasando la montaña esta Y ahora lo que vamos a hacer Es centrarnos Giraremos a la izquierda Y ya tocaremos Estamos ahora un poquito altos Según el papi Como veis Está todo en blanco Pero es por la montañita esta No quiero bajar mucho De la montaña Porque si no Nos podemos dar Un galletón del copón Vale Y aquí vamos a ir bajando ya Porque la pista Creo que Dejarme acercarme Vale ¿Veis el aeropuerto ahí? ¿No? Y la pista Vale Tenemos Dos De tres blancas Y una roja ¿Qué significa esa? Que vamos altos Pero vamos altos Apuesta Por el Montañita Entonces vamos a ver La velocidad Que llevamos 96 Vamos a bajarle un poquito La velocidad Y vamos a sacar Un puntito de flash Porque en Donosti Hay que aterrizar Mínimo Con uno O dos puntos De flash Porque es una pista Muy corta A ver Una Cessna Te aterrizar perfectamente Sin flash Pero Es mejor Porque si tienes que hacer Un touch and go O algo Llevar flaps Por si las moscas Vamos a cortar Un poquito gas A dejarlo casi Casi al relente Y no me gusta nunca Cortarle del todo Y menos cuando hay agua Por medio Pero bueno Vamos a ver Que tal se nos porta Vamos a meter así Porque no veo Ni hostias Macho Vale 100 nuditos No me gusta mucho Que vayamos a 100 nuditos Pero bueno Como estamos todavía En arco verde Vamos a sacar un puntito Que frene Ahí vemos como frena Esta bien es muy frenón O sea Frena bastante El viento ya lo veis Que lo tenemos De la izquierda Pues está sacudiendo un poco Entonces pues Metemos un poquito pedal Y un poquito motor Hacia la derecha ¿Veis? Esto es el vuelo del cangrejo Pero bueno Como no tenemos muchos nudos Tampoco pasaría tanto Pero bueno Habría que contrarrestar Y es como se ve Muchas veces en las televisiones Que los aviones van de lado Y todo eso No pasa absolutamente nada Pero bueno Vamos a meter un poco de chicha Porque ya estamos entrando En 80 nuditos Y no quiero que nos baje De 80 nudos Y vamos en 88 creo Nudos ¿No? No lo veo muy bien Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Ahí vamos bien Ya tenemos la pista Y centradita Ahora vamos bien En senda de planeo Así que vamos a nivelar Un poco Para no seguir bajando rápido Le metemos un poquito gas Para mantener senda Y eso es lo ideal 2-2 Eso sería lo perfecto Ahora podremos bajar Un poquito Vamos a bajar Otro puntito de flaps Se nos va a frenar Un poco Metemos un poquito gas Hostias Vale Ahora como veis Ha bajado a 70 Ahora podemos permitir Nuestro lujo De bajar un poquito Pero tenemos que meter Un poquito más de motor Para contrarrestar Ese Digamos Esa resistencia Que nos está ejerciendo El alerón Entonces bueno Ahí 70 Si está bien No más de 70 Importante Bueno Vamos un poquito bajos Entonces vamos a nivelar Un poquito Dejar que el avión Se establezca un poco Y seguirá enseguida Se empezará a cambiar Otra vez el papi ¿No veis? Ahí vamos Ahora cuando salte el otro Seguimos bajando No pasa nada Se corrige así Esto lo decía nosotros Nuestro instructor de vuelo Nunca hacer las cosas Suavecitas A lo bestia Suavecitas ¿Qué te pasa? No pasa nada Algún día haremos Un tachango Para que veáis Como se hace Bien Ahora aquí se empieza A notar un poquito Más el viento Por lo menos Yo lo estoy notando En los mandos Vale Hay dos Senta correcta Las rayitas Esas gordas Que tenemos En el centro Es el punto de visada Que es el punto Donde tendríamos que tocar No sé si tocaremos Pero bueno Lo vamos a intentar Según esto Vamos bien Al punto de visada Ahora vamos un poco bajos Pero bueno No pasa nada 68 nudos Se nos mete ahí Un poco el terreno Pero no pasa nada Somos pros Aquí cortamos Ya Dejamos que el avión caiga Levantamos un poquito El morrete Y Tocamos Perfecto Levantamos Flash rápido Para que el avión Asiente De tope De golpe De golpe Y venga Dejamos que el avión Vaya solito Frenando de vez en cuando Y vamos a intentar salir Por la tercera salida Que es la mejor Vale 27 nudos Y vamos a salir Y vamos a salir Por esta Que es la salida Charlie Si no Ah no Pues por esta No podemos salir Me cago en la Hay un tráfico Vamos a tener que hacer Un backtrack Tenemos ahí Un puño Entero avión Obviamente Pues si Haríamos Control ATC Pues nos indicaría Que librásemos Por otro camino Y tal Pero bueno No pasa nada Aquí le metemos Break Hacemos aquí Esto se le llama Backtrack No sé si este va a salir O que va a hacer No se mantiene Vale Pues como se mantiene Vamos a meter un poquito Chicha Y vamos a salir Por la otra Que no quiero Me cago en sos Gastar mucho combustible Que estamos Pelas pelados Y luego nos están Soplando aquí Por minuto Dinero En este vuelo Y al final No vamos a tener Casi pasta Entonces vamos a ver Y así Así Libramos Y nos vamos a ir A estacionar A la zona De donde nos han dicho Que es allá La zona de aviación general Pues aquí mismo Nos vamos a poner A estacionar Y a tomar por ser En este mismo Venga Aquí Vamos a sincronizarnos Un poco con ese avión De ahí Ahí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Perfecto Parking break Ahora Un poquito más Un poquito más Un poco más Un poquito más Gracias.